Por quejas y corrupción han sido dados de baja casi 50 fiscales en la aduana de Piedras Negras. Grave hijo de maestra por ingerir veneno para ratas. Cierran la carretera 277 en Igol Paz luego de un choque volcadura de tráileres en el Loop 480. Cierran carretera, intentan arrollar a mujer policía en fila del Puente 1. Se suicida joven enfermera de Morelos inyectándose una sustancia para anestesia general. Detiene fuerza Coahuila a hombre ebrio y le encuentra arma de fuego. Realiza el sector salud exámenes de detección de VIH a trabajadores de bares y cantinas. Bienvenidos a esto y más en Telezócalo Vespertino. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de día lunes. Los saludamos con gusto mi compañera Nidia Díaz y un servidor Francisco Liñán. ¿Cómo estás Francisco amigos? Buenas tardes, estamos ya a punto de despedir el mes de febrero, es el último lunes de febrero. Y les saludamos ya con mucho gusto a través de Super Channel 12 también, a través de Recuerdo 96.7, la radio en Piedras Negras. Y los invitamos para que desde este momento usted participe con nosotros, con sus mensajes, sus quejas, denuncias, sugerencias. También es importante la información que quiera compartir a través del centro de mensajes que ya está disponible. 878-1-22-2222 puede ser a través de mensaje de texto o la aplicación WhatsApp, estamos a su disposición. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. A la gente de Villa Unión, Nava, Morelos, Allende y Zaragoza en Cinco Manantiales, así como también del río Igual Paz, Jiménez, Acuña y Piedra Negra. Los invitamos a quedarse con nosotros, tenemos mucha información importante. Y para las nuevas generaciones que prefieran estar conectados a través de nuestra página web, también les indicamos la dirección, es www.superchannel12.com y así también podemos estar conectados, además de tener acceso a usted a la información que generamos minuto a minuto en nuestro portal web. Es momento de revisar el pronóstico del tiempo, le parece, vamos con Leslie de la Garza. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, la una con tres y se mantiene la temperatura con mucho calor, síntesis entre los 24 y los 25 centígrados. Vamos a ver también cuáles son las temperaturas para el sur de Texas en estos momentos, en esta tarde ya de lunes, del río en los 18 centígrados, una temperatura muy agradable para del río. La temperatura para Ubalde en los 24, San Antonio mantiene un valor en los 23 y bueno, para la región Carbonifra y los cinco manantiales, la temperatura ronda entre los 24 y los 26 centígrados. Esta es la temperatura actual, la máxima que vamos a alcanzar para esta tarde va a ser una temperatura con mucho calorcito, así que prepárese que aún aumentan más las temperaturas. Para el sur de Texas del río en los 37, Ubalde en los 31, San Antonio en los 27, la condición de cielo parcialmente soleado. Esta condición de cielo prevalece también para la región Carbonifra y los cinco manantiales, ya que rondará la temperatura entre los 32 centígrados. Y bueno, prevalecerá este cielo parcialmente soleado con algunas nubes para este lunes por la tarde en los 31 centígrados en nuestra ciudad de Piedras Negras. El viento encalma en los 5.6 kilómetros del sureste y bueno, para esta noche desciende la temperatura una noche fresca en los 16 centígrados. El viento encalma en los 9.3 kilómetros del sureste. El cielo se mantiene con algunas nubes por la noche. Y para el día de mañana martes, día de quincena, bueno, pues espera una temperatura calurosa también en los 32 centígrados por la tarde. El cielo parcialmente soleado y el viento estará corriendo con una velocidad de los 7.4 kilómetros del sureste. Para el martes por la noche, que todavía es quincena, bueno, pues desciende la temperatura a los 15 centígrados. El miércoles mitad de semana vemos un cambio en las temperaturas, una temperatura templada en los 26 centígrados por la tarde, por la noche desciende a los 8 grados. Y precisamente el miércoles, a partir del miércoles por la noche, descienden las temperaturas significativamente también. La mínima es tener los 8 centígrados. Y para el día jueves, la temperatura por la tarde excelente en los 22 centígrados. También templada el cielo con algunas nubes por la noche. Nuevamente se espera una noche fría en los 9 centígrados. Y bueno, solo miércoles y jueves, porque a partir del viernes, bueno, pues esperan precipitaciones. El viernes un 20%, el sábado un 30%. Y bueno, por la tarde esperamos temperaturas frescas durante el día, entre los 20 y los 21 centígrados. Por la noche desciende la temperatura entre los 12 y los 13 centígrados. Se esperan noches frescas ya el fin de semana. Y el domingo, bueno, pues eleva nuevamente la temperatura, alcanzando un valor máximo en los 27 centígrados por la tarde. Por la noche desciende la temperatura a los 16. Y dando inicio a la próxima semana, se espera un cielo soleado. La temperatura alcanzando un valor máximo en los 33 centígrados. Y por la noche desciende a los 13 grados. Como ustedes pueden observar, las temperaturas serán mucho más agradables a la semana pasada. Templadas por las tardes y por la noche únicamente frescas. Hasta el momento, este es mi reporte del pronóstico del tiempo. Le invito a que se quede con nosotros si usted quiere estar bien informado. Mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos la Autoridad en el Tiempo. Muy buenas tardes. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Es momento de revisar los puentes internacionales. En un tradicional lunes, el puente internacional número uno se encuentra con carga vehicular. Está casi lleno el puente. Si usted decide en este momento, cuando es la una de la tarde, con seis minutos, ir a Eagle Pass por el puente uno, no tómese su tiempo para que llegue sin retraso unos 35 o 40 minutos para ingresar a la vecina ciudad de Eagle Pass. Vamos ahora a revisar el puente internacional número dos. Utilizado por los sistemas de aduana, los vehículos comerciales de importación y exportación de mercancías. Este cuenta con más casetas de inspección y vigilancia aduanera. Ahí vamos a revisar cómo se encuentra el tráfico en el puente internacional número dos. Ahí vemos la línea comercial está despejada. También se ve en la primera parte, la parte media del puente está despejado en el puente internacional número dos. Es una mejor opción en este momento. Si usted va a Eagle Pass, Texas, el puente dos está despejado. Llega muy cercano a las casetas de inspección y vigilancia para acceder prácticamente en el orden de 10 a 15 minutos hacia Eagle Pass, Texas. Antes de ir a los puentes internacionales, le recomendamos verificar la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. Es a una de la tarde con siete minutos y ahora vamos a conocer la cotización del peso frente al dólar. Estamos iniciando semana de actividades y vamos a la baja. 18 pesos a la compra y 18 pesos con 90 centavos a la venta. Algunos centavos hemos ganado y finalmente esto le da más estabilidad también a la moneda mexicana. 18.90 es el tipo de cambio en este inicio de semana. En información de salud policiaca, ayer por la noche un menor de tres años fue trasladado al hospital del Issste. Luego de que su madre, una profesora de preescolar, lo sorprendiera con unas pastillas de veneno para rata. Él se encuentra estable, pero bajo observación ahí en el hospital del Issste, aquí en Piedras Negras. En dos casos que se registraron en la ciudad, dos menores de edad ingresaron a los hospitales después de que en uno de ellos, una hija de una profesora de jardín de niños tomara veneno para ratas y otro menor de edad se intoxicó con pastillas. En uno de los casos, la profesora Julia Sánchez Arista, de ocupación maestra de preescolar, se encontraba en su domicilio de la Colonia Doctor realizando un trabajo para la escuela mientras su esposo veía televisión. Fue entonces que su hijo de tres años de edad traía en la boca una pastilla de veneno para ratones. En forma inmediata fue trasladado al Issste, donde le realizaron un lavado gástrico. Otro de los casos fue el de la niña de un año, siete meses de edad, que tomó pastillas en su domicilio de la Colonia Esperanza. La madre, Yadira Guadalupe Lozano Zurita, de 18 años, dijo que se encontraba en la cocina preparando una tetera a su hija de dos meses, cuando la pequeña de un año, siete meses, tomó las pastillas. La menor comenzó a sentir síntomas de no poder caminar y mareos, por lo que fue llevada al hospital, donde quedó internada. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. La una de la tarde con nueve minutos, la Policía Preventiva Municipal tomó conocimiento de un hombre que ingería bebidas alcohólicas en su auto, pero al hacer una revisión le encontraron arma de fuego calibre 38. Una persona fue puesta a disposición del agente investigador de asuntos viales después de que se encontrara ingiriendo bebidas embriagantes en su automóvil. Al momento en que los elementos de fuerza coahuila realizaron la revisión al auto, se le encontró un arma de fuego calibre 38. Mario Manuel Castro Narro, agente investigador de asuntos viales, nos informa. Así es, recibe un informe policial homologado por parte de Fuerza Coahuila, donde al detener una persona por un diverso delito de considera en estado de debilidad, al practicar la revisión se le encuentra un arma en su poder. Se están realizando las pruebas periciales respecto a esa arma con el fin de investigar su procedencia y si ha estado involucrada en algún diverso evento. ¿Dónde fue detenida esta persona? Esta persona fue detenida en una de las colones aquí cerca de esta institución, datos que obran en la carpeta de investigación. ¿Será visto a la PGR? Así es, se dará vista a la PGR por lo que hace al arma, por lo que hace a la aportación del arma de fuego, que es un delito del orden federal. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Una persona que se desplazaba en su motocicleta sobre la avenida Centenario, pero iba con unas copas de más, fue atendido por paramédicos luego de derrapar y resultar lesionado. Un motociclista sufrió una fractura en su brazo después de que se derrapara en su caballo de acero cuando se encontraba conduciendo en estado de ebriedad. Los hechos ocurrieron en Boulevard Centenario cuando el motociclista Eduardo García Muñoz iba a velocidad inmoerada. La motocicleta Curazay sufrió daños debido al impacto que se registró al momento del derrape. Paramédicos llegaron al lugar para atender al lesionado al que posteriormente trasladaron al hospital para su atención médica. Las lesiones que presentaban eran una fractura como consecuencia de la caída. En todo momento aseguró que se la habían atravesado por lo que ocurrió este accidente. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12, Armando Valdés. Son accidentes, no traje a casco. Otra situación, fíjate, los jueves es el día que los bikers se juntan a los diferentes clubes. Muchos están muy bien organizados, hay que reconocerlo, pero también hay algunos nuevos socios o nuevos fans de estos clubes, Nidia, que por su misma novatez le entran de masa a la cerveza o al vino. No hay un equilibrio. Y los jueves ya tarde es muy peligroso en la noche porque andan bikers, inexpertos, acelerando sus motos y alcoholizados. Varios accidentes fatales han ocurrido los jueves en la noche o madrugada del viernes. Y hay que tener precaución porque te digo, aquí lo que yo observo más allá del grado de alcohol que haya ingerido, el casco, te conviertes en riesgo también para quienes van o que pudieran impactarte ante una mala conducción. Y bueno, pues derrapa, ¿no? Por fortuna no había otro, pero ahí está la imagen que es mucho, muy elocuente. Hay que tener mucha precaución porque sí está de moda ser chopper, aunque sea la motocicleta más económica, pero se sienten chopper, ¿no? Se sienten bikers, chopper. Es peligroso y algunos no respetan los carriles, manejan sobre las líneas divisionales de carriles. Y ahí están, nos preguntan en el centro de mensajes, ¿pueden repetir el pronóstico del tiempo? Disculpenme, se me pasó. Bueno, toda la semana temperaturas agradables entre los 30 y 26 grados como máximas y algunas noches frescas entre 15 y 9 grados. Y el viernes hay probabilidades de lluvias. Otro comentario nos dice, ¿me pueden decir el domicilio de la iglesia del Buen Pastor? Se lo vamos a investigar. Otro mensaje, felicidades al niño Alexander Lisiaga, que hoy está celebrando algo importante. Otro mensaje, en el 878-122-2222, podemos recibir sus quejas y comentarios para que estemos en contacto con ustedes. Nos preguntan, dice, disculpe, ¿qué afluencia tuvo la votación del día de ayer? Pregunté a varios amigos y ninguno sabía dónde lo podría hacer y pocos ignoraban también de este proceso. Mucha gente ignoró del proceso interno del PRI que ayer se realizó. Más adelante le tenemos información sobre este tema. 878-122-2222 para estar en comunicación con ustedes. Había un programa que había diseñado el PRI en donde tú ponías tu sección que viene en la credencial del lector y sabías en dónde estaba la oficina receptora de votos de esa sección que correspondía. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos a Mándole Cambiestán, su edición vespertina de Telezócalo. Así gobierna el PRI, con gasolinazos, con corrupción y falsas promesas. Durante mucho tiempo saquearon Coahuila, un estado donde la pobreza y el desempleo aumentaron por falta de desarrollo. Coahuila no puede ni debe seguir por el camino de los endeudamientos injustificados. En Coahuila somos más los que queremos cambiar el rumbo, si hay de otra, porque contigo y con el PAN seguro que sí se puede. PAN COAHUILA En Coahuila se respira un nuevo ánimo. Es tiempo de reforzar lo caminado, lo aprendido y continuar por el rumbo claro. Somos el partido que trabaja y se compromete. Con seguridad podemos decir que hemos transformado los tiempos de incertidumbre por los de la tranquilidad y la paz. El empleo ha llegado como nunca y podemos ver a nuestras familias con la satisfacción de lo bien logrado. Somos PRI Coahuila. Proceso interno para la postulación de candidato gobernador del Partido Revolucionario Institucional. La Subprocuraduría especializada para la atención de los delitos electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza es la institución encargada de prevenir y combatir los delitos de naturaleza electoral. Funciona de manera permanente con autonomía jurídica, técnica y funcional. Tiene la responsabilidad de dar certeza y serenidad a las investigaciones relativas a los delitos electorales que pudieran cometerse en los procesos electorales y que están contenidos en la ley general en materia de delitos electorales. Subprocuraduría especializada para la atención de los delitos electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral. INE. Ya estamos de regreso y vamos ahora a un enlace con nuestro compañero Lázaro Ibarra, quien se encuentra en Igualpastejas y nos tiene información importante de tipo vial, policiaca y también de accidentes. Eleazar, buenas tardes, ¿cuál es el reporte? ¿Qué tal, Francisco? Nidia, teleaudiencia. Efectivamente, bueno, pues, me encuentro aquí en lo que es la carretera 1021, la que conduce al Indio, Texas, hacia el Lop 480. Al fondo, pues, se registró un accidente entre dos trailers. Uno que solamente traía, solamente era la pura cabina y el otro sí transportaba caja cerrada y transportaba metal, aparentemente en alambre. Este último volcó, aparentemente colisionaron cuando transitaban por esa rápida vialidad. Y bueno, consecuencia de este accidente volcadura, una persona, uno de los conductores quedó lesionado y fue auxiliado por paramédicos del Departamento de Bomberos, llevándolo a un hospital de esta comunidad. A consecuencia también de esto, la vialidad de sur a norte y viceversa por el Lop 480 se encuentra cerrada. Ya ha sido retirado uno de los vehículos, el de la cabina únicamente, y solamente queda el de la caja cerrada, el cual está volcado y obstruyendo los carriles de circulación para quienes transitan de la carretera 277 hacia este punto de la carretera del Indio, Texas. Aparentemente, de acuerdo a informaciones del Departamento del Sheriff, será el Departamento de Seguridad Pública de Texas el que se haga cargo de las investigaciones para determinar precisamente la responsabilidad de este aparatoso accidente. Y bueno, la vialidad permanecerá suspendida por este tramo antes mencionado hasta que ya retiren el vehículo volcado. Por lo pronto, el Departamento de Seguridad Pública de Texas mantiene bloqueados los accesos hacia esa vialidad. Bueno, hablando de otra información, Francisco, el día del sábado, dábamos a conocer en forma oportuna sobre la detención de un joven de 22 años de edad, Ramón Abelardo Salinas. Este sujeto que había sido reportado por haberse dado a la fuga de un accidente vial registrado ahí sobre la calle Ceylon y Ferri, fue detectado por parte de elementos de la policía aproximadamente a cinco cuadras de donde se originó el percance, exactamente en las vías del ferrocarril. Ahí fue localizado, detectado y bueno, varios oficiales de la policía local tuvieron que maniobrar. Una de las unidades lo tuvo que replegar contra una estructura, un edificio. Bueno, finalmente fue detenido. Esta mañana se nos dio a conocer que Salinas fue magistrado por un juez de paz bajo una fianza de 106 mil dólares, bajo tres distintos cargos. Entre el más importante es el de asalto agravado en contra de un oficial, esto cuando pretendían detenerlo. Se encuentra en la calle del condado y bueno, tendrá que pagar el equivalente al 10% si es que se fija ese porcentaje para que pueda obtener su libertad. 106 mil dólares es la fianza total que le aplicaron a este sujeto. Y bueno, hablando de otra información, es un caso, una agresión que sufrió una persona de aproximadamente 30 años de edad por parte de otro sujeto. Aparentemente tiene por ahí problemas ya, diferencias de hace tiempo. Y bueno, ellos coincidieron en una vulcanizadora que se encuentra sobre el Eighton Road, prácticamente en las inmediaciones con el sector Balcones y el sector Loma Bonita. Y bueno, lo atacó con una especie de navaja, de esas que se utilizan para abrir cajas de cartón y se la clavó en uno de los cachetes, así se nos informó por parte del jefe de diputado Roberto de León. Y bueno, es un caso que está bajo investigación, ya tiene identificado plenamente al agresor y en su momento será arrestado para llevarlo ante la justicia. La víctima solamente fue sometido a curaciones médicas, lo susturaron y aparentemente se encuentra fuera de peligro. Ese es mi reporte, Francisco Nidia, de la audiencia. Muchas gracias, Elézar, por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La una de la tarde con 20 minutos, una con 20, decirle en otros temas de regreso aquí a Piedras Negras, que el Departamento de Bomberos atendió a cuatro estudiantes que se sintieron mal esta mañana durante la ceremonia del Día de la Bandera. Tres estudiantes de la secundaria Benito Juárez y otro alumno de una escuela primaria tuvieron que ser atendidos por elementos de bomberos durante la realización del evento por el Día de la Bandera. Al presentar mareos e inclusive pérdida momentánea de la conciencia, uno de ellos dio a conocer el comandante de ese cuerpo de auxilio, Gabriel Calindo. Estableció que el común denominador de los cuatro casos fue que no desayunaron o solo consumieron algo muy ligero por la mañana, por lo que al permanecer varias horas de pie se empezaron a deshidratar o les bajó el nivel de azúcar en la sangre. Podemos deshidratarnos, podemos bajar mucho nuestro nivel de azúcar en sangre y vienen estas situaciones desde mareos hasta la pérdida del conocimiento. Sí, lo hemos notado mucho, de hecho por eso estamos presentes en las unidades médicas aquí para atender porque se presenta mucho en estos eventos. Atendimos cuatro muchachos, dos, un hombre y tres mujeres y bueno la característica es de que no habían almorzado o que habían almorzado muy muy ligeramente, alguien decía que unas galletas, un yogur y quien no almorzó definitivamente nada. Pues fueron mareos, en un caso sí pérdida de la conciencia momentánea, bueno se recuperaron aquí, les aplicamos oxígeno, les revisamos sus signos y se recuperaron rápidamente. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. El día de hoy arrancó oficialmente la Semana Nacional de Salud, esta fue encabezada por el médico Adalberto Peña Losantos quien señaló que durante la aplicación de la vacuna de la polio este fin de semana se rebasó la meta establecida. Tras poner en marcha la primera Semana Nacional de Salud en el Jardín de Niños, Serena Mateos de López, el jefe de la jurisdicción sanitaria 01, doctor Adalberto Peña Losantos, aseguró que durante la jornada de vacunación contra la polio que se implementó durante el fin de semana, se rebasó la meta establecida para esta campaña. El funcionario de la Secretaría de Salud indicó que durante el fin de semana se logró aplicar 3.884 vacunas, mientras que la meta era vacunar a 3.772 niños contra la polio, lo que significa una cobertura superior al 100%. En esta ocasión ya veamos, antes de empezar la semana, con el 102% arriba de lo que esperábamos. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente está teniendo cultura de vacunación y lo vemos ahora con la influenza. Necesitamos vacunarnos. Si quieres evitarte problemas, vacúnate. ¿Quieres evitarle problemas a tus hijos? Vacunalos. Es una forma muy sencilla, es gratuita, es fácil y está a la mano de todos. Hoy lo que hacemos es muy sencillo, promover la vacunación. Y así vamos a estar toda la semana promoviendo la vacunación. Claro que sí. Recuerda que siempre tenemos otro tipo de acciones, como usar antiparasitarios, lo que es las sales para deshidratación y otro tipo de vacunas. Entonces, dependiendo del lugar, vamos a usar diferentes vacunas. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Es la una de la tarde con 24 minutos, 1 a 24. Para prevenir enfermedades mortales como el SIDA, pero también como el cáncer de próstata, la jurisdicción sanitaria realizó un operativo preventivo en los bares de la ciudad. Para prevenir las enfermedades mortales como el VIH, cáncer de próstata, papanicolás, SIDA, el sector salud está acudiendo a los bares para practicar exámenes de salud a hombres y mujeres que ahí laboran. Adalberto Peña de los Santos dijo que a través de Salud Reproductiva realizan este programa y están visitando las cantinas para detectar posibles enfermedades que se puedan tratar. Sí, fíjate que los dos programas de salud para la mujer que maneja la doctora Minerva y Salud Reproductiva y el programa que maneja la doctora Marta Pérez, que es el de Capacites, se han unido, se están uniendo para trabajar en los diferentes lugares para dar los servicios para hombres y para mujeres. Están buscando pruebas de HIV, pero también de cáncer de próstata. Y así como la salud reproductiva está buscando el papanicolás y motivar a las mamografías. Es un esquema nuevo para nosotros. Normalmente los programas se manejaban en forma independiente. Ahora no, se están uniendo para trabajar en grupo. Estamos yendo a los diferentes lugares y nos vas a ver mañana en un bar, como nos vas a ver mañana en una maquiladora o nos vas a ver en una universidad. La Secretaría de Salud tiene la plena confianza que la información tiene que darse. Y hay que darla en donde esté la gente. Estamos yendo a los lugares para que conozcan de primera mano todos nuestros programas. Nosotros llegamos a cierta cantidad de gente a la que acude con nosotros. Pero queremos abarcar más. Y la única forma es ir a tu lugar de trabajo o a tu lugar de entretenimiento. La idea es cubrir a toda la población que podamos. Con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Y la Policía Investigadora de la Región Sureste tomó conocimiento el sábado por la noche del fallecimiento de una enfermera. Ella es originaria del municipio de Morelos. La joven se suicidó inyectándose anestesia general. Es una sustancia que relaja los músculos y que provoca una parálisis que, si no tienes un aparato respirador, en este caso cuando entras a cirugía, ocurre un paro respiratorio y un infarto al miocardio. Ella fue identificada como Rosa Verónica Castro Chavarría, de 22 años. Era enfermera del Centro de Salud en Ciudad Acuña, la cual murió luego de inyectarse bromuro de vacuronio. Es una sustancia que se utiliza para la anestesia general. Este fue inyectado en exceso. El fallecimiento ocurrió el sábado por la noche alrededor de las 9, donde tomó conocimiento la Policía Investigadora del Estado. El turno nocturno de la región sureste confirmó una fuente de la Procuraduría del Estado. Según las primeras investigaciones, la joven enfermera se encerró en su dormitorio, en su casa, en el municipio de Morelos, en donde vive con sus padres para inyectarse la sustancia. Y tras ser localizada por sus familiares, estos la llevaron a un centro de salud, ahí en la región 5 Manantiales, quienes recomendaron que la trasladaran al Hospital General de Saltillo. Lamentablemente, la mujer falleció en el trayecto, ya que el bromuro de vacuronio produce parálisis muscular y posteriormente sobrevino un paro respiratorio. La Policía Investigadora tomó conocimiento y tras la necropsia de ley, el cuerpo de la joven enfermera fue entregado a sus familiares. Lamentablemente, esta chica dejó en la orfandad a una pequeña de 4 años de edad. Ella había estudiado aquí en una escuela de Piedras Negras, según comentaron en las redes sociales varias de sus amigas. Es la una de la tarde con 28 minutos en otros temas, pero que también tienen que ver con la salud. El presidente municipal del municipio de Allende, el ingeniero Luis Reinaldo Tapia Valadez, acompañado del director del Hospital General de Salud de ese municipio, el doctor Mario Nakasima García, inauguró el día de hoy la primera Semana Nacional de Salud, que dio inicio en el Jardín de Niños Amado Nervo, en presencia de directores, regidores, personal docente, médicos, enfermeras y padres de familia. Luego del acto cívico correspondiente a los honores de la bandera y de realizar la declaratoria inaugural, la cual estuvo a cargo del Edil, las enfermeras apoyadas por el alcalde y por la directora de salud, Sonia Cerda, aplicaron dos vacunas, cada uno a las niñas y niños voluntarios, la cual consiste en vacunar a todos los niños entre uno y hasta cuatro años, además de que se va a intensificar los trabajos de vacunación que complementarán esquemas básicos y también reforzar con vitaminas a todos los pequeños. Recibieron además sobres de vida suero oral para el manejo de enfermedades diarreicas y se les otorgó un desayuno saludable que disfrutaron junto a las autoridades y también a los padres de familia. Cabe destacar que la primera Semana Nacional de Salud se llevará a cabo del 25, inició el 25 de febrero y hasta el 3 de marzo de este año es lo que ocurre allá en el municipio de Allende, Coahuila. Muy importante que lleven a sus niños a vacunar y o si la brigada pasa por su calle que les abran, porque en ocasiones no abren la puerta si están tocando y son un aspecto tan importante como las vacunas en esta Semana Nacional de Vacunación. Y completar los esquemas, Francisco, si por alguna razón se te pasaron una o dos vacunas, pues tener ahí a la mano tu cartilla o que te extiendan un boletito pequeño, luego ya lo llevas a tu centro de salud, al seguro social, a la lista donde consultes y ya te van a poner ahí en tu cartilla. Más vale un piquetito, unas gotitas, pero que nuestros hijos estén sanos. Muy importante. Tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos. No le cambies, está en su edición más pertinente de TeleZócalo. Colegio México, valor y confianza. La mejor institución educativa que te ofrece escolaridad desde maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, con formación pastoral y prestigiado sistema bilingüe. Instalaciones de primer nivel, auditorio, cancha de fútbol sintético y los primeros lugares en aprovechamiento y cultura. Acreditado y actualizado en calidad educativa. Visítanos en Tepic 511 Colonia Nísperos o llámanos al 782 5536. Búsquenos en Facebook Colmex Bilingüe. Educamos mentes y formamos corazones. Colegio México. Porque en Ava Juntos Hacemos Más, te invitamos a que aproveches el 10% de descuento en el pago del predial 2017 y el 100% de descuento en recargos de años anteriores. Solo en febrero, las cajas de la tesorería están abiertas de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, en la Presidencia Municipal y en la Delegación Becarranza. Aprovecha el 10% de descuento en tu pago del impuesto predial 2017 y el 100% de descuento en recargos de años anteriores. En Ava Juntos Hacemos Más. ¡Guane! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. ¡Guane Campus Piedras Negras! Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Inscríbete ya! Próximos exámenes de admisión, 18 de febrero y 25 de marzo. ¡Guane! ¡Sí me gusta! Vignette Living es sinónimo de modernidad. Muebles de todo el mundo para satisfacer los gustos más exigentes. Elegantes siluetas, explosión de colores y estilos, elegancia y distinción. Estamos ubicados en Bravo 403 a Oriente, en el Centro de Piedras Negras, teléfono 7820896. Vignette Living es exclusividad. En el Instituto Esperanza Sebastián Lerdo de Tejada, registrados ante la SEP, le ofrecemos un servicio educativo de calidad para sus hijos, con un personal altamente competitivo, con más de 25 años de experiencia, desde preescolar hasta bachillerato general, brindando una educación y formación en valores cristianos. También ofrecemos el mejor sistema bilingüe, diseñado para aprender el inglés como primer idioma. Somos tu mejor opción. Tenemos inscripciones abiertas. La una de la tarde con 33 minutos, una con 33. La temperatura en Piedras Negras es de 26 centígrados. Nos comentan, dice, es correcto que las despensas son de un programa federal, pero ¿por qué no le permiten a los partidos de Andrés Manuel López Obrador y del PAN que usen esas despensas como lo hace el PRI, para que también ayuden a sus seguidores, al fin y al cabo, son de un programa federal? Mire, si a usted le están induciendo el voto al entregarle estos apoyos federales, denúncelo ahí en la PGR en la avenida 16 de septiembre. Es un delito, no pueden inducir el voto a la hora de entregar estas despensas. Ni condicionarlo. Ni amenazar con que lo van a quitar a un programa. Si lo está haciendo, vaya y denuncie al funcionario federal o estatal o municipal que le esté amenazando con que lo va a dejar fuera del programa. Así es, hay que denunciar y ahí acabamos con la corrupción. La 1 con 34, en otros temas, déjeme comentarle que mañana es el último día para que podamos preinscribir a nuestros hijos y principalmente en el nivel básico de educación. La subdirectora de servicios educativos, Berta Casas Casas, señaló que a un día de que se venza el plazo ampliado para la prescripción de niños al nivel de preescolar, el porcentaje alcanzado hasta este fin de semana era superior al 80%, por lo que consideró que la cifra que falta corresponde a menores de nuevo ingreso. En relación a la prescripción de primaria, indicó que en la primera semana se alcanzó el 70% del padrón, por lo que se tiene confianza en que antes del 3 de marzo, fecha en que se vence el plazo para la matrícula en ese nivel, se alcance el 100%. Esperemos, ¿verdad?, que vayan los papás que aún no lo hacen para que, como te digo, no queden fuera de alguna de las instituciones que sean de su preferencia. Vamos en preescolar y vamos un 80%, un 85%, pero, pues bueno, yo pienso que son los alumnos que apenas van a ingresar a preescolar, entonces les avisamos a los padres de familia, ya sea que sea por primera vez que entren a primero, segundo o tercer grado, pueden ir con nosotros para poderlos preinscribir y ya queden dentro de la institución que sea de su agrado o que quede cerca de su domicilio. Primaria llevamos bien, tenemos una semana de haber empezado con primaria, llevamos el 70% de inscripciones, entonces tenemos aún tiempo para recuperar y llegar al 100%. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Y ojalá y también la CEP aprovechara este periodo de aquí a que inicie el nuevo ciclo escolar para revisar, hacer una auditoría en todas las escuelas que requieren, arreglar los baños, los bebederos, los apartos de aire acondicionado, las instalaciones eléctricas, porque ya los municipios, digo, las escuelas, todo se lo piden al municipio cuando la Secretaría de Educación Pública tiene un presupuesto específico para mantenimiento de los planteles y parece que la profesora Berta Casas ahí como que nada de muertito y no quiere que le pidan recursos para esas reparaciones. Exacto, y además también otro tema que es importante que regresan, obviamente entran en agosto Francisco con las temperaturas mucho más altas y calcinantes y entonces no todas las escuelas están, como lo dices tú, equipadas para poder darle la educación a nuestros hijos o el confort que se requiere y que es además por humanidad, por las temperaturas que tenemos. Y otro tema también el de los maestros, que en este momento, así como se hace la preinscripción, muchos de ellos ya tienen la prejubilación y tomar en cuenta en qué sectores es donde se van a necesitar maestros para que luego no pasen dos o tres meses sin maestros nuestros hijos. Vamos a ver un enlace con nuestro compañero Armando López Capetillo, gerente de Noticias de Radio Zócalo y también colaborador de Super Channel. Armando, buenas tardes, ¿cuál es el reporte? ¿Qué tal Francisco, niña y amigos de Telezócalo Vespertino? Entre 40 y 50 elementos de inspección fiscal y aduanera o de comercio exterior destacamentados aquí en Piedras Negras han sido dados de baja por diversos motivos, como quejas de la ciudadanía por posibles actos indebidos o de corrupción. Así lo dio a conocer el administrador de la aduana local, Raimundo Regato Loyola, luego de ser cuestionado sobre una aparente limpia o renovación del personal asignado a dicha dependencia federal. Reconoció que las salidas empezaron a darse en el mes de septiembre y en ellas van desde los rangos más bajos hasta mandos medios donde se ha comprobado algún mal proceder o abuso a la ciudadanía. Por el contrario, Regato Loyola estableció que en aquellos casos donde no se ha logrado documentar las irregularidades, el personal señalado es enviado de Piedras Negras a otros puntos aduaneros. Invitó a la población a denunciar cualquier acto de corrupción o abuso, quejas que dijo se pueden presentar ahí mismo en la dependencia, vía telefónica e incluso a través de la página en internet. De hecho empezamos, comenzamos con ese movimiento en el pasado mes de septiembre, hemos hecho algunos cambios ya de personal, algunos se han ido de baja definitivamente, la mayoría ha tenido rotaciones particulares a otros puntos de la república, pero bueno, continuamos con esas evaluaciones, las evaluaciones de confiabilidad no se detienen, continúa enviándose el personal precisamente a las evaluaciones cotidianas, precisamente para tratar de mantener eliminado ese tema de lo que va a generarse. Generalmente las bajas en ocasiones es porque la gente está afuera, efectivamente derivado de algunas irregularidades, derivado de algunas quejas que nos hace llegar la ciudadanía, la gente, todas las quejas las atendemos directamente nosotros, si vemos que sí efectivamente tienen un soporte. La idea, lo principal que nos interesa mucho es la transparencia que pueda tener. Pues ahí está, sin lugar a dudas dará mucho de qué hablar esta noticia, y dijo que continuarán, que han incrementado incluso el número de personal en esta aduana fronteriza de Piedras Negras. En otro orden de ideas, sumamente molesto, el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, reclamó el poco respeto que dijo, tiene la sociedad al actuar y a los derechos humanos de los oficiales de la policía preventiva. Ello luego que el sábado, como vemos en las imágenes de Super Channel, un automóvil particular, podemos apreciar que es un Ford Focus, color vino rojo, intentara arrollar a la agente María Gamboa, quien le negó el acceso a la fila hacia el Puente Internacional 1, frente a la Gran Plaza. También Purón reprochó a los medios de comunicación, dijo que si las cosas hubieran sido al revés, la noticia ocuparía los titulares hasta por tres días, y exigiendo un castigo ejemplar contra el elemento. De igual forma, también reclamó a los organismos de derechos humanos por no intervenir ni defender a los policías, tanto en este como en otros casos. Por ello, ordenó no atender ninguna recomendación y tirarlas a la basura, ya que dijo, son estúpidas y no sirven para nada. Que ese Focus rojo no hubiera sido un Focus rojo, que hubiera sido una patrulla de estas negras con blanco del municipio de la Policía de Piedras Negras, y que el conductor de ese Focus rojo no hubiera sido un ciudadano, hubiera sido un elemento de la Policía de Piedras Negras, y que la persona que esté enfrente, siendo atropellada, sea un ciudadano y no una oficial de policía. ¿Qué hubieran ustedes sacado? ¿Cuál hubiera sido la nota de ustedes? Así, de a tres días y de a cuatro días y a ocho columnas, o como le llamen, con pie de foto o el encabezado. Hubiera sido, pues, policía atropella a Ciudadanos. Y zas, y zas, y zas. Pero cuando un ciudadano le avienta el carro a un policía, ahí no pasa nada. ¿Sabe usted cuántas solicitudes de la Dirección de Derechos Humanos nos llegan a nosotros? Porque un ciudadano se quejó de algo, que a veces ni es verdad, y tenemos que atender eso, y tenemos que gastar tiempo y dinero y personal en eso. Y no sirve para nada, ¿eh? Ah, y los derechos humanos de la oficial Gamboa. Pues ahí están las palabras del presidente municipal de Piedras Negras en torno a este caso que, pues, se dio a conocer el día de ayer. Incluso nuestra compañera de Grupo Zócalo, Laura Nayeli Martínez Posada, intentó entrevistarlo ayer al alcalde sobre ese tema, pero, pues, no dio mayor información, pero esta mañana sí tenía la intención de reclamar por este caso que podemos apreciar en las pantallas. Este es el reporte que tenemos en Iria, Francisco. Armando, y también comentar en ese sentido, ayer comentábamos también ahí en las cuentas de Twitter cuando observamos este incidente, el director de policía y el secretario del orientamiento debieron haber difundido las placas de este vehículo, a quién pertenecen, y sencillamente buscarlo con las direcciones que están registradas ahí en el SATEC. Y otro tema, pues, hay patrullas y hay cámaras en toda la ciudad, tranquilamente lo podrían detener a la hora que quisieran. O sea, muchas veces se dan persecuciones por delitos menores y en este caso era una agresión a una oficial de policía y el no obedecer las leyes de tránsito, pues, bien, deberían haber hecho un arresto ahí en ese momento. Es un tema bastante sencillo, la verdad, de resolver. Uno, sin demeritar la agresión, porque no lo hemos hecho, jamás lo hemos hecho, pero sin demeritar la agresión, se ve lento el actuar, no de la elemento, sino de su compañero. Uno. Dos, obviamente que ahí, en la gran plaza, hay cámaras, hay cámaras, y se puede instrumentar, como tú lo comentas, de manera inmediata, un operativo para tratar de identificar a esta persona. Y dos, todo el fin de semana y prácticamente todos los días, a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, a la hora que ellos lo deseen, etiquetan en redes sociales para darle retuit a muchas de las acciones que viene implementando el municipio o la policía preventiva. En esta cuestión, no hubo esa comunicación, vaya, con los medios, entonces el reclamo creo que viene un poco desfasado o coherente de sentido. Pues ojalá y sí haya una sanción a este conductor o conductora que intentó arrollar a un oficial de policía y desobedeció el reglamento de policía y buen gobierno y que también nos den a conocer los nombres y el tipo de sanción que se aplicará. Eso sería lo ideal, pero pues también nos enfrentamos a la complejidad de que a veces el comisario no quiere declarar sobre ciertos temas, en fin, es un tema, digo, no es complejo, es sencillo, pero no está en nuestras manos resolverle la tarea al ayuntamiento. Y hoy por la mañana había mucho tráfico ahí en los puentes internacionales y el encargado de tránsito estaba almorzando cómodamente como a tres kilómetros de donde debería estar ahí en los puentes. Es un club que tiene, ¿no?, junto con el contralor de la policía y otros personajes que luego les marcas por teléfono para, pues no para que te pichen el desayuno, sino para saber en qué estatus se encuentran las quejas de la ciudadanía, pero pues no te contestan. Sí, porque... Tres días para contestarte. Toda la mañana no hubo elementos que dieran vialidad en los puentes internacionales, sobre todo ahí en la zona centro, mientras el encargado de esta área se encontraba almorzando varias horas ahí con otros compañeros funcionarios de la policía municipal. Hoy es al contraste, ¿no?, del trabajo entre unos y otros. Gracias por tu reporte, Armando. Buenas tardes. Bueno, pues así las cosas, ¿no? Vamos a otros temas donde sí están comunicando que se van a quedar sin aguas en Cimas. Además, informa a los usuarios que por interconexión de la línea general en la calle San Luis y Santiago Treviño de la colonia Hidalgo, mañana martes 28 de febrero, las colonias Hidalgo, La Huerta y Hacienda La Escondida van a presentar falta de suministro de agua desde las nueve de la mañana y hasta la una de la tarde. Agradece, Cimas, la comprensión para estos trabajos. Le digo que por interconexión de una línea general van a dejar sin agua la colonia Hidalgo, La Huerta y la Hacienda La Escondida desde las nueve de la mañana y hasta la una de la tarde es la información de Cimas Piedras Negras. Ya tenemos mucha más información, pero antes un corte y regresamos a Manolo El Cambio. Está en su edición vespertina de Telezócalo. Gran remate anual de Gala Diseño en Muebles y es solo por unos días. Aproveche una gran selección de refrigeradores, estufas, lavadoras, recámaras y muebles ocasionales con precios de verdadero remate. Ahorre un 50% en todos los modelos descontinuados. ¡Le esperamos en Gala! En esta temporada de frío es importante proteger el medidor y las tuberías para que no te falte el agua. Evita que se rompa el medidor y tener que comprar otro. Cubre el medidor con papel, periódico y bolsas de plástico y ajústalo con una cuerda, mecate o cinta adhesiva. Recuerda dejar descubierta la carátula del medidor. Cimas es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Los Herederos Restaurante ahora cuenta con exquisito bufete de antojitos mexicanos todos los viernes y sábados de 1 a 6 de la tarde. Ven a deleitar un delicioso bufete de comida por solo 120 pesos por persona. ¿Dónde más? En Los Herederos Restaurante. Te esperamos. 78 619 14. Fuerte asegurando hogares. Aprovecha estos últimos días de febrero para obtener tu seguro gratis. El municipio de Piedras Negras asegura tu patrimonio familiar hasta por 90 mil pesos contra inundación, incendios o tornados. Pagando tu predial durante febrero con un 10% de descuento, el seguro es gratis. Puedes acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde, centro comercial Soriana de Avenida Industrial de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda, febrero es el último mes para obtener tu seguro gratis. Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. Porque en Universidad Vizcaya de las Américas valoramos lo que significa tener vocación. Estudia tu licenciatura en 3 años. Elige entre gastronomía, nutrición, diseño gráfico, criminología, comercio internacional y aduanas, arquitectura, psicología, educación, contaduría pública, administración o derecho. En sistema escolarizado y sabatino, toma la decisión del triunfo. Esta es tu vocación. Vocación Vizcaya. Estamos de regreso es la una de la tarde con 47 minutos. Le agradecemos sus mensajes en el 878-122-2222 para estar en contacto con ustedes. Fíjese que hablando de estar bien informados, están con nosotros invitados especiales de Guanes de la Universidad Autónoma del Noreste Campus Piedras Negras. Recibo esta tarde con mucho gusto a su director, el doctor Miguel Quirarte Lugo. y también a Naim Luján, quien es obviamente parte de Guane. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Doctor, ¿de qué se trata el evento que van a tener? Sí, mira, es un ciclo de conferencias por el Día Nacional de la Oratoria. Se lleva a cabo en la universidad este viernes 13, perdón, este viernes próximo de... 3 de marzo. 3 de marzo, exacto, gracias por la fecha. 3 de marzo en el punto de las 7 de la tarde, sí, en el polivalente 2. En las mismas instalaciones de Guane. Así es, es un evento que es abierto para todo público, no es exclusivo de la comunidad Guane, eso sí es muy importante, que es para todo público y principalmente para chicos de otras universidades que estén interesados en el tema, con todo gusto lo recibimos ahí en la universidad. Para universitarios, para de preparatoria y hasta de secundaria, ¿no? Porque sirve toda esta información. con motivo de este Día Nacional de la Oratoria, ¿quiénes están invitados a este ciclo de conferencias? Claro que sí, licenciada Nidia, pues un placer saludarte, un placer saludar a todos los televidentes de Super Channel 12 y también al director de mi alma mater que está aquí. Pues primero que nada agradecerles el espacio que nos están brindando, también este es un esfuerzo que estamos realizando de manera totalmente espontánea, un grupo de oradores de Piedras Negras, el año, antepasado, en el año 2014 tuve la oportunidad de representar a nuestro estado en el concurso nacional de la oratoria que organiza el periódico Universal y brevemente como una historia te puedo platicar que en aquel concurso realizado en la ciudad de Puebla, todos los oradores representantes de los estados, gracias al apoyo de Juan Francisco Hili Ortiz, nuestro paisano torreonense y presidente de la Fundación Hili Ortiz y director del Universal, se les ocurrió decir oye vamos a celebrar un día nacional de la oratoria, jamás se ha realizado, se hacen concursos, se hacen presentaciones, pero en una celebración y a grandes rasgos te puedo platicar que se realizó un esfuerzo, una presentación ante la Cámara de Diputados y el día 26 de mayo del 2015 el presidente Enrique Peña Nieto establece el primer viernes de marzo como el día nacional de la oratoria, en aquel año 2015 a mí me tocó organizarlo aquí en Piedras Negras como representante de Coahuila, pero este año a pesar de que hay un representante oficial en Saltillo que lo van a hacer también este viernes en el Ateneo Fuente, un grupo de oradores que estamos en la Universidad Autónoma del Noreste, le preguntamos a nuestro director, bueno director, ¿por qué no hacer algo? Nosotros somos oradores, hemos participado, nos encanta esto y gracias a Dios tuvimos el apoyo de nuestro director y dijo, vamos a hacerlo. Vienen siete oradores. ¿Quiénes son? Son el licenciado, bueno, me voy por orden como está en el promocional, está el maestro David Corral Garibaldi, David es alguien que conozco desde que era muy joven, es un excelente orador, ha sido 14 veces campeón estatal de oratoria, es un excelente maestro de secundaria, fue reconocido por el presidente Enrique Peña Nieto el año pasado en una ceremonia en Los Vinos, es una persona que enardece al público y no con la oratoria aburrida, tenemos también a Alfredo García González que es un abogado litigante, que es un excelente orador, también ha sido rival mío, está también Sergio Hernández, el vicepresidente del club de oratoria y debate de la universidad que tengo el honor de presidir, también va a participar con unas dinámicas, Néstor Fabián Acevedo que es el director del Museo de la Frontera Norte, ustedes lo conocen muy bien, él nos va a explicar la historia de la oratoria aquí en Piedras Negras, el ingeniero Marco Tulio Esparza que es un referente en la oratoria, director del taller de la Fuerza de la Palabra en la Casa de las Artes, su servidor que estará dando la bienvenida y la historia de cómo surge precisamente esta organización del Día Nacional de la Oratoria y el licenciado Daniel Aguilar que es coach certificado, que es abogado, que está estudiando una maestría en juicios orales y que de corazón les digo va a ser un evento muy interesante. Entonces esto será el viernes 3 de marzo a las 19 horas en el Salón Polivalente que es el segundo edificio de Guana, del campus Piedras Negras y obviamente tendrá que haber un orden para poder entrar, hay que comunicarse antes para ponerse de acuerdo con ustedes en caso de que vayan doctor a alguna otra escuela o alguna otra institución. ¿A dónde les llamo? Así es, se pueden comunicar con nosotros al 182-6310 que es el teléfono del campus y también para comentarles que son talentos locales, eso es muy importante, son chicos de Piedras Negras o chicos que radican aquí desde hace mucho tiempo aquí en Piedras Negras y son chicos que son de Guanes, son chicos que están estudiando como Naim y de otras escuelas más. Es un ciclo de conferencias abierto a todo público. Sí, y además de lo importante que puede ser de aquí el amor a la oratoria pero también el amor a otras carreras como la abogacía, como la comunicación obviamente que están abiertas por cierto ahí en Guanes ya aprovechando la información. Pues les agradecemos mucho esta invitación que haya mucho éxito Naim, doctor y los seguiremos acompañando en el desarrollo de este evento. Gracias por su visita. Gracias Elía. Al contrario, muy buenas tardes. La 1 con 53 momento de hacer planes para todos los eventos que vienen tomar en cuenta el pronóstico del tiempo con Leslie de la Garza. Mi Care empresa comprometida con la comunidad presenta El pronóstico del tiempo Casi las 2 de la tarde es un gusto saludarle nuevamente y bueno pues la temperatura en estos momentos se mantiene en los 26 centígrados. Vamos a ver cuáles son las temperaturas para el sur de Texas también en estos momentos y bueno pues un poco más agradables del río mantiene un valor en los 18 centígrados para Ubalde la temperatura en los 24 templada y para San Antonio un valor en los 23 centígrados para la región carbonífera y los 5 manantiales la temperatura actual ronda entre los 24 y los 26 centígrados la máxima temperatura que ya estamos casi prácticamente por alcanzarla bueno del río en los 37 centígrados bastante calurosa esta tarde Ubalde en los 31 San Antonio en los 27 y para la región carbonífera y los 5 manantiales el valor máximo será en los 32 centígrados la condición de cielo parcialmente asoleado para ambas regiones y bueno precisamente para este lunes dando inicio a la semana la máxima temperatura será en los 31 centígrados el viento estará corriendo en calma el cielo con algunas nubes para esta tarde por la noche desciende la temperatura por los 16 centígrados el viento se mantiene en calma en los 9.3 kilómetros del sureste el cielo con algunas nubes también para esta noche y para el día de mañana martes que es quincena santa quincena bueno pues la temperatura también con mucho calorcito en los 32 centígrados el viento con una velocidad en los 7.4 kilómetros del sureste y las condiciones del cielo parcialmente asoleado le menciono rápidamente que para estos días se esperan temperaturas templadas por la tarde y bueno por la noche desciende la temperatura únicamente fresca estas serán las temperaturas que rondarán entre los 20 y los 27 centígrados por las tardes y por la noche desciende la temperatura entre los 8 y los 16 centígrados hasta el momento este es mi reporte del pronóstico del tiempo muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Telezócalo Vespertino mi nombre es Lesslie de la Garza y nosotros somos la autoridad en el tiempo muy buenas tardes Micare presentó el pronóstico del tiempo y es así como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo Vespertino agradecemos que se haya informado con nosotros mañana lo esperamos ya saben punto de la 1 aprenda su tele Super Channel 12 en el canal 11 de Cablecom acostúmbrese y también a través del recuerdo 96.7 o en vivo a través de las redes sociales y recuerden punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías que tenga usted muy buenas tardes y buen provecho Aprovecho Aprovecho